La historia se repite en espiral. Hay sucesos en la historia del hombre que se repiten, que se parecen unos a otros, que surgieron por las mismas razones o equivocaciones. Tanto es así que algunos señalan que los hombres que olvidan su historia irremediablemente tendrán que vivirla nuevamente. Hay muchos acontecimientos que han marcado la trayectoria de la humanidad para bien y para mal. Son señales, guías, anticipo de lo que nos podrá suceder si adoptamos la misma posición que adoptaron los hombres de esa época. Hoy queremos compartir uno de esos acontecimientos, la historia de la primera destrucción del mundo por la desobediencia del hombre. Dice la Biblia. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé, He decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera. Génesis capítulo 6, versículos 11 al 14. Dios decidió acabar con el mundo, por la maldad y la corrupción que reinaba por todos lados. Pero no quería acabar con su obra maestra, con el hombre. Por eso envió a construir un arca e hizo un pacto con Noé. El arca y ese pacto fueron la garantía de la continuidad de la especie humana. El Señor estaba dando una nueva oportunidad para cambiar y enmendar el camino. ¿No estaremos en un tiempo muy parecido al de Noé? ¿No está el mundo corrupto y lleno de violencia? ¿No están los hombres andando en caminos del mal? ¿No será la cruz de Cristo la nueva arca? Definitivamente que estamos en un tiempo igual o peor que el tiempo de Noé. Hay mucha maldad, mucha violencia. Los seres humanos hemos perdido el amor a Dios, el amor propio y el amor por el prójimo. Nos hemos convertido en nuestros propios depredadores. Y hoy, igual que en el tiempo de Noé, Dios está dando una nueva oportunidad. Ha sellado un nuevo pacto con la humanidad cuando envió a su Hijo para que muriera por los pecados del mundo. Construyó una nueva arca, la cruz de Cristo, esa que nos permite la salvación si nos aferramos a ella. Ha dejado abierto esa arca para que nadie diga que no tuvo tiempo, que no escuchó, que no sabía o que no pudo entrar. A diferencia del tiempo de Noé, hoy, hay miles y miles de personas que están avisando, que están profetizando, que están advirtiendo que estamos en los últimos días. Hay señales claras y precisas en el cielo y en la tierra. Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti ¿Qué hiciste? El cielo y la tierra No permitirá Que resbalen mi pie A mi guardia no duerme A mi guardia no duerme Él no permitirá Que resbalen mi pie A mi guardia no duerme A mi guardia no duerme No duerme ni reposa A mi guardia Última vez No duerme ni reposa Él está vivo El guardián Él es nuestro guardián No duerme ni reposa A mi guardia Amén